Estamos cumpliendo con la palabra del presidente Nicolás Maduro cuando habló de las navidades victoriosas. Nosotros estamos acumulando fuerza como pueblo organizado en estas navidades, garantizando nuestra mesa navideña al pueblo con las energías, guardando todas nuestras energías para recibir con alegría esa hermosa ceremonia que se celebrará en enero, como es la toma de posición de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias!